Yo sin tus besos, mi amor me muero Sin tu cariño, no he de vivir Si tu me dejas y me desprecias De sentimiento voy a morir En una iglesia, los dos rezamos Los dos dijimos, siempre querernos Ay, ante Dios y ante una virgen Los dos juramos amor eterno Tenías perdido y no te encuentro Si estás con otro, vente conmigo Yo te perdono, porque te quiero Al fin y al cabo, soy tu marido En una iglesia, los dos rezamos Los dos dijimos, siempre querernos Ay, ante Dios y ante una virgen Los dos juramos amor eterno Ay, ante Dios y ante una virgen Ay, ante Dios y ante una virgen Sá dí dí lä